Para nosotros el equipo de internacionales de Levante será como un equipo más. Además, el técnico de Levante será captado, como todos los demás entrenadores, respondiendo al perfil que buscamos, la metodología que utilizaremos será la misma que utilizamos en todos los demás equipos, pero por el simple hecho de dar la posibilidad a todos estos chicos de que en un futuro puedan formar parte de esas categorías profesionales del club, bien sea el segundo equipo o sea el primer equipo. Los requisitos que van a tener todos estos chicos pues van a ser muy parecidos a los del resto de la escuela. Vamos a buscar rendimiento, vamos a buscar rendimiento y en este equipo va a haber jugadores que van a ser los mejores jugadores de esos países y que el Levante ha visto que son jugadores con una proyección adecuada para poder optimizar todas sus cualidades dentro de los parámetros marcados dentro de la misma. Nosotros en Levante tenemos una metodología muy marcada de trabajo y hay consignas que respetamos en cada acción que desempeñamos. Una es la atención individualizada con al jugador, esa implicación y por otro lado ese poder de adaptación al contexto. Esa adaptación al contexto en este convenio, en este proyecto de Levante Internacionales es vital. Nos tenemos que adaptar a diferentes culturas, nosotros contamos con un cuerpo de profesionales ampliamente capacitados y sobre todo que todos vamos en la misma línea de ese respeto a esos dos puntos y creo que facilitaremos mucho el trabajo, ese clima favorable para que todos, independientemente de donde vengan los jugadores de este proyecto, puedan desarrollar su potencial. Bueno, uno de los elementos diferenciadores que observamos, que percibimos, es la implicación con el jugador. Es la implicación que van a recibir también estos chicos que forman parte del proyecto Levante, pero van a ver desde el primer día. No nos interesaremos solamente por su rendimiento deportivo, que al final es lo que nos importa, pero estaremos muy pendientes de abordar a la persona de una forma integral, de atender a todas sus estructuras, de estar también en temas subafectivos, de facilitar toda esa adaptación de la que hemos hablado antes, de los temas a nivel de educación, porque optamos por que el crecimiento sea integral. Al final queremos que el atender a todas esas estructuras del jugador redunda en el rendimiento a nivel futbolístico.